Se habla de la suba del dólar, un récord en cuanto al incremento, en cuanto a la suba récord de este dólar blue. Para hablar de este tema, estamos en comunicación con el economista y jefe del Instituto Estadístico de los Trabajadores de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, UMET. Estamos en comunicación con Fabián Amico. Fabián, Fernanda, te saluda. ¿Cómo te va? Hola, Fernanda. Buen día. Buen día. Fabián, feliz año. Igualmente. Bueno, porque ya en este año me parece, todavía no habíamos hablado. Ya, bueno, el año pasado sí, estuvimos hablando de la economía, del cambio de ministro, de algunas medidas, y ahora una suba récord del dólar blue como para empezar el año relajados, enero. Sí, mirá, ahí puede haber una cuestión, digamos, digamos, hay dos cuestiones superpuestas, ¿no? Sí. Una más estructural o más permanente, que es el hecho de que nosotros tenemos una brecha cambiaria bastante grande y que es expresión de la presión que hay en el mercado cambiario y de las regulaciones que coloca el gobierno y el Banco Central. Ahora, en la suba esta particular puede haber también factores de muy corto plazo o estacionales relacionados con la cuestión del turismo, digamos, ¿no? Y ese tipo de cosas. Por otro lado, fíjate que mientras eso ocurre con el dólar informal, el dólar oficial va ralentizando bastante rápido, o sea, va bajando su tasa de ajuste, o sea, la tasa de crecimiento. Mirá, ¿la tasa de qué? Perdón. Claro, el ritmo de devaluación del tipo de cambio oficial va bajando, o sea, al revés de lo que ocurre con el blue, que va subiendo. Vos decías la tasa de financiamiento. La tasa de devaluación, el ritmo a que crece el precio del dólar oficial, digamos, ¿no? En noviembre, por ejemplo, el dólar oficial había crecido, supongamos, alrededor de 7 y pico por ciento, y ahora, mensualizado, estaría creciendo en torno al 5 por ciento. Entonces, eso es un buen dato en términos del resultado de la inflación, digamos, porque cuando el precio del dólar crece más lento, o sea, cuando hay menos devaluación, hay menos inflación. Bueno, pero bueno, eso puede generar una brecha más grande con los paralelos, pero de todas formas yo te insisto que habría que dejar pasar unos días más para ver qué pasa con esto, que yo creo que en el caso del blue hay un tema más coyuntural, digamos, lo que hay que ver es qué va a pasar en el verano con el tema de los dólares en general, digamos, porque el tema de la seca, de la sequía, va a tener un impacto aparentemente bastante importante en la merma del valor de las exportaciones y de los dólares de los cuales va a disponer la economía argentina y el Banco Central. Entonces, ahí va a haber de nuevo presión cambiaria importante, ¿no? Pero no se decía, Fabián, que, bueno, gracias al fenómeno de la niña, ya que en este año, digamos, no iba a estar presente, que iba a cambiar el clima, que se iba a hablar de otra cosecha, se iba a poder respirar en ese sentido, digamos, iba a ser mejor. Yo lo había entendido así, como más esperanzador en ese sentido. Mirá, yo no tengo, no soy para nada conocedor del tema climatológico, pero todos los reportes, los informes que uno mira, están anunciando que hay un tema de sequía bastante importante, y de hecho, digamos, en la provincia de Buenos Aires, vos lo ves en el tema de la actitud de los productores, digamos, básicamente, de empezar a, algunos de retrasar la siembra de soja, porque no tienen condiciones adecuadas, y algunos hacer la siembra apostando a que llueva un poco, digamos, porque, o sea, hay una situación bastante delicada, digamos, de hecho, el ministro de Economía de Masa, yo creo que un poco se curó en salud cuando hizo este tema del swap con China, que libera unos 5 mil millones de dólares, justamente, me parece que fue previendo que en el verano iba a haber una escasez de dólares, ¿no? Entonces, me parece que el tema crucial, más allá de los altos que tuvo el blue ahora, por eso, el tema más crucial va a ser que va a pasar en el verano, digamos, de acá a principios de marzo, digamos, con el tema de dólares. Eso, tanto, digamos, de 6 dólares, la afectación podría ser al blue, a los paralelos, como al oficial también. Claro, claro. Y probablemente, digamos, es una rueda, como vos dijiste, porque si el gobierno carece, tiene escasez de dólares, y por ejemplo, no puede venderles dólares a los importadores porque no los tiene, eso va a llevar a que los importadores o las empresas que tengan que pagar deudas o lo que sea, recurran a los mercados paralelos, y cuando recurran a los paralelos, al comprar, sube la cotización. Entonces, efectivamente, si vos tenés carencia de dólares, entonces, quizás el oficial lo pueda mantener relativamente controlado, pero probablemente la brecha se dispare, que en el caso, insisto, en que haya una escasez muy aguda de dólares, ¿no? Que es lo que tenemos que dar. Por lo menos en los primeros meses, porque algunos decían, bueno, puede ser que la primer cosecha no se dé, pero que después empiece a mejorar todo ese tema, ¿no? Desde el ámbito agropecuario, y por ende, una mejor repercusión por ahí en cuanto a la existencia de dólares. Sí, sí, puede ser. Ahí te digo, insisto, depende un poco, cuando depende del clima, digamos, hay cálculos, los cálculos más optimistas, hablan de una pérdida de 4.000, 5.000 millones de dólares, que es un número grande. Y algunos son más pesimistas y triplican esas cifras. Entonces, son números muy importantes. Pero insisto, como vos bien decís, puede pasar que dentro de un mes esto cambie. Lo que pasa es que condiciona, viste, que vos tenés, para los distintos tipos de cultivos, tenés ciertas etapas, en cierta estacionalidad, en el cual, si te pasaste, no lo podés sembrar. Por eso, claro, sí. Es un tema, digamos, ¿no? Pero bueno, insisto, no puedo decirte mucho del clima, lo que sí sé es que todo el mundo está augurando un tema de sequía y alguna merma en el valor de las exportaciones, y eso va a tener un impacto, efectivamente, en el tema de la reserva de banco central. Y yo creo que, insisto con esto, de que el suaco en China vino a cubrir esa eventualidad, me parece. Justamente estamos hablando de 5.000 millones de dólares, así que es una cifra que estaría dentro de los pronósticos de cómo se comportarían las exportaciones. O sea, como que ya el gobierno está abriendo el paraguas, ¿no? Con esto del swap. Exactamente, claro. Sí, 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 porque al no saber, digamos, esto puede ser que la merma sea pequeña y puede ser que sea muy grande, entonces, exactamente, el gobierno abrió el paraguas y dijo vamos a tomar medidas de precaución, porque el swap con China es una especie de préstamo de corto plazo bastante caro. Entonces, evidentemente, cuando se toma esa medida es porque hay una idea de que, bueno, de que hay que cubrirse de alguna manera, ¿no? Sí. Yo escucho este panorama que das, pero hay una pata acá que no la puedo dejar de preguntar porque la escucho en los comentarios incluso radiales, cuando uno está atento por ahí a los especialistas y también al dirigente político, a la analista político, al que analiza más lo político, también lo económico, en la especulación, en este tironeo que hay, y ya un año electoral. Acá, y esto lo escuché, por ejemplo, en esta semana, en esto de la suba del blue, ¿tiene que ver con jugadas y con maniobras que se puedan vincular a la oposición? No sé si vos también me podés dar una respuesta en ese tema, pero puede ser que también esté interfiriendo esa cuestión de la especulación, de lo político, de, bueno, a ver, ¿cómo le va la gestión a masa? Porque también se habla de que un masa con buena gestión económica es un candidato potable y un posible presidente del 2023. Digo, toda esta cuestión, ¿cómo la ves acá en este tema del dólar? Ya, a ver, para, 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 te digo mi opinión con alguna precisión, digamos, si uno piensa, eso es una opinión mía, ¿no? Si uno piensa en personas interviniendo en el mercado cambiario, en el blue, por ejemplo, directamente, para perjudicar algo, yo te diría que eso hay que descartarlo de plan. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la gente que interviene en el blue interviene buscando hacer ganancias o cubrirse de pérdidas. Ah. Hay una frase que nosotros usamos entre los economistas más heterodoxos, que es los capitalistas, los empresarios, los especuladores, hacen muchas cosas, muchas cosas políticas como clase, pero como individuos no invierten como clase, invierten buscando ganancias, se cubren ellos, digamos. Bueno, entonces, acá lo que sí hay, hay dos cuestiones que yo querría agregar a esto, que es lo siguiente. Por un lado, la oposición, gente de la oposición, algunos voceros de la oposición, dijeron que probablemente la deuda pública del gobierno en pesos tenga que ser reestructurada, porque es insostenible. Eso, eso sí es una maniobra política directa que perjudica al gobierno y pone presión en el mercado cada diario. Porque vos imaginate, los sectores de los inversores, las empresas, los bancos, que tienen títulos del gobierno, y hay gente de la oposición con probabilidad de ganar las elecciones que le está diciendo que no le van a pagar, esa gente abandona los bonos y compra dólares. ¿Entendés? Entonces, es un mecanismo indirecto, efectivamente, que tiene una finalidad política. Tiene un efecto. Por supuesto, y tiene un efecto, de hecho, fíjate que el gobierno tuvo problemas para refinanciar su deuda en moneda local, más allá de las elecciones, por este problema. Eso claramente es una maniobra política que tiene efecto en el mercado cambiario. Y después está la cuestión, esto que decíamos recién, hay una situación estructural de facilidad en el mercado cambiario por la escasez de divisas, que por supuesto es aprovechada, pues políticamente, ¿no es cierto? Es como si esta situación hubiese sido provocada completamente por el gobierno, cuando en realidad, si uno hace memoria, el cepo cambiario fue heredado del gobierno anterior. Digamos, en una situación de extrema fragilidad porque tenía una deuda en dólares impagable, de hecho, el tema de que el Fondo Monetario esté un poco, digamos, monitoreando la política económica que es resultado del endeudamiento del gobierno anterior, etcétera. O sea, ahí tenés otros canales por los cuales, digamos, se genera presión en el mercado cambiario. Pero esto de gente comprando o vendiendo para, esto yo te diría que hay que descartarlo porque, viste, nadie hace política con la plata propia, digamos. Claro, pero, pero, entonces, digamos, ¿por qué se escucha? Bueno, no sé, a mí me, esto uno lo viene escuchando en opiniones, también incluso de colegas, ¿no? De esto de, bueno, van a tironear para desestabilizar. ¿Viste? Se escucha mucho ese planteo. ¿Por qué está tan instalado? Fíjate que en todas las elecciones, en todos los procesos electorales, presidenciales, en Argentina, en los últimos 20 años, hubo presión sobre el dólar. Incluso en los gobiernos de Macri. Sí. Sí, sí. el problema de Macri que lo quieren desestabilizar, ¿quién es el problema de Macri? ¿Entendés? Yo creo que ahí hay un problema de que no hay forma efectiva de estabilizar el mercado candidario, y eso después genera inestabilidad política, exactamente. Claro. Pero, digamos, no es al revés, ¿entendés? Yo estoy convencido de eso. Yo, igual, respecto a las opiniones de todos los colegas, pero a mí me parece que no va por ahí, porque, te digo, si vas más atrás en la historia, le pasó a la dictadura militar. La dictadura militar sufría presión cambiaria cuando no había dólares. Es decir, la gente que iba compraba dólares, los empresarios le compraban dólares y generaban presión cambiaria. Pero lo hacían justamente porque el dólar prometía más ganancias o prometía un reaseguro contra las pérdidas, digamos, ¿no? Esto pasa en todos los países, digamos, ¿no? Lo que pasa es que nosotros tenemos, insisto, una situación de mucha fragilidad y, bueno, y después sobre eso sí se montan operaciones directamente políticas, como esta que te mencioné de la deuda, ¿no? Claro, lo que pasa es que por ahí, qué sé yo, la dictadura militar, uno dice, bueno, pero cuando habla de lo político y lo económico, ¿qué es primero? ¿qué se daría primero? Uno dice, y no, porque en el gobierno militar había tal medida económica como que primero lo adjudican al gobierno de turno, a las políticas, a la mirada, a la ideología, y después te hablan de la economía, cuando el panorama que planteas vos al revés, de decir, bueno, cambio lo estructural, pero si no lo cambio, esto me lleva a la crisis política, por ahí no se escucha tanto, ¿no? Claro, sí, vos fijate incluso que, para poner un ejemplo, el segundo gobierno de Lula en Brasil, Sí. fue el gobierno más exitoso que tuvo Brasil en muchos aspectos, en los últimos 50 años, te podría decir, de la historia de Brasil. Sí. Y sin embargo, como tenían una situación muy confortable de reservas, con bajo endeudamiento, no tuvo ninguna presión cambiaria. Y te digo que, yo estudié en Brasil, viví cuatro años allá, digamos, la percepción de la elite brasileña respecto al gobierno de Lula era tan mala como la percepción que tiene la elite argentina del kirchnerismo, por ejemplo. Ahora, no había presión cambiaria, porque el Banco Central tenía un montón de dólares, ¿viste? Entonces, la gente no iba a comprar dólares para perder. Digamos, nadie hace eso. Ahora, cuando, en los años 80, en Brasil, todo el mundo compraba dólares. No importaba el gobierno, porque no había, digamos, y porque prometía ganancias. Yo creo que tiene que ver con eso, insisto, eso no quiere decir, después, que sobre eso no se monten otras cuestiones directamente políticas que tengan efectos incluso económicos. Eso no, por supuesto, ¿no? Pero me parece que hay un problema económico de fondo que tiene utilización política después. Bien. Fabián, muchísimas gracias. Si te parece, bueno, vamos a estar en contacto porque esto es muy dinámico y veremos cómo se comporta el dólar y también cómo cómo va esta área económica con tanta mirada, ¿no? Con tanta atención puesta que está dirigiendo hoy Sergio Massa en el país. Dale, perfecto. Muchísimas gracias y bueno, un abrazo. Un abrazo. Chao. Ahí estábamos en comunicación con el economista y jefe del Instituto Estadístico de los Trabajadores de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo UMED Fabián Amico que nos ha ayudado a analizar esta suba.